Y para Luis y para Yesenia, yo les deseo todo lo mejor del mundo. Que sean muy felices, que Dios me los conserve hasta que la muerte los separe unidos. Los quiero mucho, cuídense y llévense bien, trátense bien, ya saben. Hay que sonreírle a la vida y ser felices, es lo más importante de la vida. ¿Están decididos a amarse y respetarse mutuamente, siguiendo el modo de vida propio del matrimonio durante toda la vida? Sí. ¡Gracias! 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 Suja de Luis es una gran leves a ver. La esencia de lo que tú tienes, la amor que tú compartas, la felicidad que te hagas. La felicidad que te trajes, la felicidad que te traigo, la felicidad que siempre teンパ. Lleves nunca has visto que te desmiarre tan duro, que te han dejado tan difícil. En el momento en que se muestran, antes de mis ojos se muestran. Las historias se muestran y se muestran de nuevo. Se muestran sobre mí. Yo Luis, te recibo a ti, Yesenia. Como esposa. Y me entrego a ti. Te prometo serte fiel. En la prosperidad. En la adversidad. En la salud. Y en la enfermedad. Y así amarte. Y respetarte. Y respetarte. Todos los días. Todos los días. De mi vida. De mi vida. Luis. Recibe esta alianza. Recibe esta alianza. En señal de mi amor. En señal de mi amor. En el nombre del Padre. En el nombre del Padre. En el nombre del Padre. En el nombre del Padre . En el nombre del Padre. En el nombre del Padre. Vką a libertad. En el nombre del Padre. Te desplocido. Bienvenida a mi familia Mientras que yo los vea feliz Yo voy a ser feliz también Porque eres una hija más para mí Vamos a bailar ¡Suscríbete al canal!